Ayer se celebró el Día de los Abuelos y para esto el Gobierno Municipal que preside el Alcalde José Núe Castillo Olvera y el Sistema DIF Municipal celebraron a más de mil abuelitas y abuelitos en el municipio de Hidrómilo. Esto para recordar la importancia de valorar la sabiduría y experiencia que los abuelitos aportan a nuestra sociedad. En la ciudad se realizó un emotivo festival en el Parque Venustiano Carranza donde pasaron una tarde agradable. En el evento los festejados se hicieron merecedores de atractivos regalos como televisores, ventiladores, un refrigerador y despensas para todas y todos los abuelitos que hicieron acto de presencia. También disfrutaron de la partida de un pastel y entonaron diversas canciones con la participación del mariachi. Además se reconoció a Doña Antonia López Alcudia de 97 años de edad y a Don Israel López Cabrera de 96 años de edad como los abuelitos más longevos a quienes el Alcalde José Núe Castillo Olvera y el Cabildo hicieron entrega de un reposé. Durante su mensaje el Presidente Municipal enfatizó que en su gobierno todos los sectores de la población merecen especialmente atención pero más los adultos mayores que son desde luego los más sensibles. Por su parte la licenciada Mabel Luna Gallegos, Directora General del DIF, señaló que con el apoyo del Alcalde se ha logrado atender de manera prioritaria a las personas de la tercera edad siempre apegados a trabajar con el corazón. Los festejados se mostraron contentos y agradecidos por la atención del Maestro José Núe Castillo Olvera y del DIF Municipal.